¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo de Fortnite Y hoy os traigo un nuevo vídeo acerca de un truco, de un bug, llamarlo ¿Cómo queráis para llegar a la isla que no está dentro del mapa? Es una isla que todo el mundo quiere llegar y no sabe cómo Igual antes de dejaros con el vídeo y deciros que si os gusta este tipo de vídeos podéis dejar un like, comentar, suscribiros Y ahora sí que sí, de otro vídeo Todo el mundo quiere llegar de alguna manera a esta isla Pero nadie sabe cómo Y hoy le vamos a enseñar cómo De primeras es que casi todo el mundo lo que haría sería ir volando para allá Y a ver si hay alguna forma si se puede buguear y entrar a la isla Pero ya os digo yo que hay una manera de llegar Y de primeras tenemos que ir a esta zona Creo que es esta zona, no, no, no lo tengo en claro Pero vamos, creo que es ahí Deciros que esto solo se puede hacer en patio de juegos para llegar a la isla esa Que todo el mundo quiere llegar y inspeccionar de alguna manera Para llegar es bastante sencillo Tenemos que venirnos aquí, justo arriba Yo no lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo la verdad que un poco truscus Vale, y ahora, estando aquí arriba Lo que tenemos que hacer es ponernos en la parte esta de los barcos Y irnos a esta parte de aquí, ¿vale? Y esto es bastante, pero que bastante sencillo de hacer, chavales Muy, pero que muy fácil De verdad, el corazón que lo digo, ¿eh? Vale, esta parte del barco tenemos que darle a empezar el minijuego Le damos Vale, y se nos pondrá así todo truscus Vale, ahora empezar los segundos En un buen segundo, vale Tenemos que coger materiales Una vez cogidos los materiales tenemos que ponernos aquí Y poner un techo, ¿vale? Y quedarnos bugueados con el techo Así ¿Qué tenemos que hacer ahora? Darle a reaparición Y Que surja la magia Dos Uno ¡Tachán! Mirad dónde estamos, chavales Mirad dónde estamos No sé cómo se llega, sinceramente Pero aquí estamos, chavales Es un bug Que no sé si lo van a parcelar en un futuro Por ello, quiero deciros que si lo queréis hacer de alguna manera Cuando suba el vídeo lo tenéis que estar haciendo Pero a muerte Porque es que si no Seguramente que en un futuro a lo mejor lo parcelo o algo Como estáis viendo Donde ponemos el tejado Es con un respawn Entonces lo que hacemos es tapar el respawn Y no sé por qué Fortnite decide que nos metan aquí En esta parte de la isla Y la verdad que, bueno Yo no me quejo Yo encantado de la vida La verdad No me quiero quejar Pero De lujo, chavales Vale, chavales Estamos aquí encima de la torre Y como estáis viendo Bueno, vamos a romper esto Vamos a reventarlo Y a ver Dentro de esta torre lo que hay es un osito Y un espantapájaros Que bueno, de momento están Pero ahora mismo ya no están Oh, pues sí están A ver Luego tenemos esta casa de aquí Que bueno, ya sabéis Están los autobuses Si escucháis Se escucha como el movimiento Del autobús Como si estuviéramos en el autobús ¿Sabes? ¿Qué más cosas hay por aquí? Vamos a ver De momento Tenemos estas casitas Tenemos la del fondo Y bueno, vamos a ir para allá Contemplar esta magnífica Preciosa, baby Lo que estoy viendo de enfrente Es la isla de Fortnite Donde nosotros hacemos Los battle royale Aquí está la zona Donde siempre salimos Al principio De las partidas Antes de empezar Salimos aquí Yo quiero saber Si yo hago así No caigo No caigo Miradme Que guapo Vale, chavales Estamos en una montaña En la que nunca nadie ha subido Mirad, chavales Contemplar desde aquí Lo que viene a ser Todo La isla, chavales Aquí está la isla Y ahí enfrente Todo lo demás Toda la isla de verdad Donde nosotros Nos inflamos a torta Y bueno, ya por último Para terminar en la isla Lo que falta por ver Que bueno Yo nunca lo había visto Es porque nunca me he fijado Pero está aquí la parte De disparar Para aprender a disparar Que esto nunca viene nada mal Aquí como veis Está esto Está esto Está esto Así que bueno, chavales Decidme aquí abajo En los comentarios Que queréis que haga Si queréis que haga Algún tipo de minijuego Si queréis que haga directo O sea, en la isla Haciendo PvP Lo que sea Decidmelo aquí abajo En los comentarios, chavales De verdad Decidmelo Que yo lo leo todo Así que sí, chavales Dicho todo esto Espero que os haya gustado Un montón Escribido Darle en el comentario Y nos vemos en el próximo video Chao 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 ¡Gracias!